¡Siga! ¡Siga! ¡Ay, ay, ay! ¡Excelente es el escenario! Y el santiagüero para el silencio, Iberri Mancha En esta noche quiero bailar, quiero bailar contigo En esta noche quiero gozar, quiero gozar contigo Quiero que me digas todo lo que sientes y en verdad me quieres Quiero que me digas todo lo que sientes y en verdad me amas ¡Así me quiere! ¡Así me amas! ¿Por qué no me ves? ¡Así me quiere! ¡Así me amas! ¡Así me amas! ¡Así me amas! ¡Por qué no me abran! ¡Con paíse! ¡Con paíse! ¡Mujer sin vergüenza! ¡Mujer balazaza! ¡Tú eres caza! ¿Verdad? ¡Mujer sin vergüenza! ¡Mujer balazaza! ¡Tú tienes tu dueño! ¡Vamos! Basta carajo de la cancha, basta carajo de la cancha Basta carajo de la cancha Basta carajo de la cancha, basta carajo de la cancha Basta carajo de la cancha, basta carajo de la cancha ¡Eso! ¡Eso! ¡Yo soy Yondi! ¡Yondi o dicho! ¡Yondi o dicho! ¡Los excelentes! ¡El escenario!